No, ¿qué ves? No, ya, no estás en palo, deja, ya piéselas que te jugás con atiendas. Ay, si estás en jugar, déjame jugar porque te vas a caer, te vas a lastimar. Míralo, míralo. No, 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 no te siniestas. Ay, pero tú eres un idiota, tú estás diciendo que no, tú estás diciendo que no, tú estás diciendo que no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, no. No me dices, espérate. No me dices, espérate. No te pones todo de aguantar en el suelo como si tú la abieras la ropa. Are you mad for real, mami? No, no me dices que no bebeses. Así que si tú me dices a ver a la rata te va a ir mal. No me dices, ¿qué es la ropa? ¡Ella!